Música De un tiempo acá no todo va muy bien Y empiezan a faltarnos las palabras Nos falta que nos demos más amor Caricias, compasión, miradas largas De un tiempo acá no todo va muy bien No creas que quiero ser triste esta charla Solo quiero evitar ser yo después quien tenga que decir Que lástima, que lástima Se nos murió el amor Solo queda el dolor Del alma Que lástima Ya nada puedo hacer Y tengo que entender Que podría haber hecho más Y hoy no nos queda más Que lástima Oh, 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 oh Como quieres lo sé Perdóname que insista con lo mismo Pero es que entre tú y yo hay un abismo Creo que tu amor y el mío no se llevan bien De un tiempo acá no todo va muy bien No creas que quiero hacer triste esta charla Solo quiero evitar ser yo después Quien tenga que decir Que lástima, que lástima Se nos murió el amor Solo queda el dolor Del alma Que lástima Ya nada puedo hacer Y tengo que entender Que tú te habéis hecho lo demás Hoy no nos queda más Oh, qué lástima Se nos murió el amor Solo queda el dolor Del alma Qué lástima Ya nada puedo hacer Y tengo que entender Que podría haber hecho más Y hoy no nos queda más Qué lástima Qué lástima Qué lástima